Lo que hace es reaccionar a su entorno, porque al final todo esto que estábamos comentando aquí nos está hablando de un cliente que no le estamos dando tiempo a pensar. Estamos sometidos en un entorno con tantos impactos y sometidos a una dinámica de tanta actividad, que lo más importante en el ser humano que es razonar, lo estamos dejando en el último lugar y le estamos dando la menor de las prioridades. Entonces, gestionar con este cliente es muy difícil y como consecuencia ha habido un empobrecimiento de la oferta comercial. Tenemos que trabajar en equipo para repoblar nuestras calles de comercio, pero además de para repoblar... Gracias por ver el video.